Música Buenas tardes estudiantes de educación joven y adultos. Continuamos orientando los objetivos a trabajar durante la semana, así como las actividades que deben desarrollar para darle cumplimiento a las mismas. Comenzamos, como es habitual, por las orientaciones de quinto y séptimo semestre de facultad. El objetivo a trabajar durante la semana, como les muestro a continuación, es el siguiente. Demostrar que el fundamento ideológico de la Revolución Cubana es el resultado de la articulación de lo más avanzado del pensamiento revolucionario cubano con el marxismo-leninismo, y es expresión creadora de la teoría marxista-leninista de la Revolución Social Socialista. Para cumplimentar este objetivo, debemos adentrarnos en los siguientes contenidos. Primero, como aparece en pantalla, José Martí, síntesis del pensamiento revolucionario cubano del siglo XIX. La ideología de la Revolución Cubana es un sistema de ideas, principios y valores elaborados a lo largo del devenir histórico de la nación cubana. Parte de la articulación del pensamiento martiano y del pensamiento marxista-leninista. Les propongo ahora, a continuación, ver el siguiente material que aborda la labor de José Martí. Este 28 de enero, conmemoramos 160 años del natalicio del maestro, del periodista por excelencia, del fundador del Partido Revolucionario Cubano, del que no se equivocó en decir que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. La guerra que se nos hace es de pensamientos, ganémosla pensamientos. Del héroe nacional de la República de Cuba, quien había dado muestra de un profundo pensamiento independentista desde la adolescencia, dejándolo plasmado en obras como Abdala, El Diablo Cojuelo y El Soneto 10 de Octubre, así como también en la carta a Carlos de Castro, la cual le costó cumplir prisión y destierro. ¿Pero cómo son capaces de hacer esto? ¿Cómo es posible que te tengas? Levántese, papá. Levántese, no es nada. De esta última situación salieron libros como El Presidio Político en Cuba y La República Española ante la Revolución Cubana, obras en las cuales se desbordan sus ideas anticolonialistas y su firme convicción independentista. Martí siempre vio como algo imprescindible la creación de una doctrina política e ideológica que estuviera orgánicamente vinculada con toda su obra revolucionaria. En el discurso a los Pinos Nuevos resaltó Nosotros somos el freno del despotismo y el único contrario eficaz y verdadero del despotismo presente. Lo que a otros se concede, nosotros somos lo que lo conseguimos. Nosotros somos escuela, látigo, realidad, vigía, consuelo. Nosotros unimos lo que otros dividen. Nosotros no morimos. Nosotros somos las reservas de la patria. Toda la obra de Martí, vida, acción y pensamiento fue una permanente ofrenda a Cuba, a los pobres de la tierra y a los pueblos de América y del mundo. Una entrega apasionada a la lucha por la libertad y la independencia absoluta. Nuestro José Martí supo siempre dónde estaba su deber y consagró su existencia a luchar contra el yugo colonial para así lucir mejor en su frente la estrella que ilumina y mata. Creyó siempre en la utilidad de la virtud, fue creador de creadores, rindió culto a la patria y le entregó sus mejores años. Echó sus versos del alma. Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Y fue como si entregara toda la savia para que así las raíces se afincaran mejor en la tierra cubana. En Martí latió el poeta, el orador y su talento rebasó fronteras y siglos y 42 años fue un tiempo muy breve para un hombre que tanto tenía que hacer y escribir por Cuba, América y el mundo. Martí es punto de llegada del siglo XIX y punto de partida para el siglo XX. Los imperativos de lucha del siglo XIX están dados por la necesidad de hacer la patria, de construir la nación, o sea, alcanzar la independencia. Y bajo este ideal se van a conjugar todos los factores que están interesados en esta independencia, independientemente de la clase social a que pertenezca. Sin embargo, para el siglo XX el imperativo de lucha va a cambiar y esto está determinado por la traición que realiza la burguesía a ese proyecto de república que había elaborado José Martí y por otra parte por el dominio neocolonial impuesto por los Estados Unidos a Cuba. En estas nuevas condiciones van a ser necesarias otros métodos, otras concepciones y es que aparece y cobra vida en Cuba el marxismo. El siguiente aspecto que ustedes deben trabajar en esta clase es la continuidad del pensamiento revolucionario cubano y su articulación con el marxismo-leinismo en la etapa revolucionaria. Y aquí debemos partir de que el pensamiento martiano se basa, sienta sus bases en la apropiación crítica de todo el pensamiento universal y es precisamente esta característica la que va a permitir su articulación con el marxismo. Todo el pensamiento universal va a servir de base pero a partir de una asimilación crítica de lo mejor de cada uno de estos pensamientos. En el caso de Cuba el propio proceso revolucionario cubano va a propiciar esa articulación y en las primeras décadas del siglo XX aparecen figuras destacadas que van a partir de ser martianos a asumir posiciones marxistas. Aquí deben ustedes destacar la figura de Mella Villena y Teras y los que conformaron la generación del centenario. De ellos no es que hagan una valoración tal y como lo hicieron en historia sino que aborden los aportes al pensamiento revolucionario cubano el pensamiento de cada una de estas figuras. Finalmente como parte este mismo proceso la articulación de las ideas martianas con el marxismo-leguinismo va a hallar su concreción máxima más acabada con el pensamiento de Fidel Castro. Esto nos lleva al siguiente tema para el cumplimiento de los objetivos planteados. Como les muestro es el programa de Moncada y la historia me absorberá. en este sentido deben resumir las ideas de Fidel que aparecen en la historia de Marzor Verá y que son muestra de esa articulación con las ideas martianas y marxistas. Articulación que no se queda en esta obra sino que se va desarrollando en todo el proceso revolucionario que conduce Fidel Castro para la toma del poder político y después en el desarrollo de la revolución. Con el fin de que se ejerciten les proponemos las siguientes actividades de su cuaderno de trabajo que aparecen en pantalla. ¡Gracias! Pasemos ahora a las orientaciones del sexto y octavo semestre de facultad. Para este semestre el objetivo a trabajar durante la semana es el que les muestro. Definir los conceptos de organización política de la sociedad cubana, estructura socio-clasista de la sociedad cubana y batalla de ideas. Demostrar que en la juventud cubana está la garantía de la continuidad de la revolución. Para cumplimentar este objetivo deberán adentrarse en el siguiente contenido. La organización política y la estructura socialista de la sociedad cubana actual. Para el estudio de esta temática les sugiero que establezcan una comparación entre la constitución aprobada en 1976 y la actual constitución aprobada en el 2019. Esta comparación les va a permitir a ustedes ver las transformaciones que se operan dentro de la organización política y la estructura social del país y podamos concluir ustedes con sus conclusiones a partir de los siguientes aspectos que les muestro a continuación. San nacionalista de la institución Teniendo en cuenta estos aspectos, los cambios en la organización del Estado y el gobierno, los órganos locales del poder popular y la autonomía de los municipios, las regulaciones electorales, los derechos, en este caso le resalto entre paréntesis el Estado socialista de derechos, una nomenclatura nueva que aparece en la nueva constitución, las formas de propiedad y dentro de esa diversidad de formas de propiedad cuál es la determinante y el carácter soberano e irrevocable del socialismo. Esto nos va a permitir a nosotros que podamos definir cuál es la organización política del país y cuál es la estructura socioclasista de nuestro país. Como les oriento, establecer una comparación entre las dos constituciones. Aquí en pantalla les muestro dos sitios donde pueden descargar, en caso que no la tengan, descargar estas constituciones. En el primer sitio de la Gaceta Oficial está la constitución actual y en el segundo sitio del gobierno de Cuba aparece la constitución del 76. de la Gaceta Oficial está la constitución del 76. de la Gaceta Oficial está la constitución del 37. De la Gaceta Oficial está la constitución del 79. El otro contenido a trabajar es la batalla de ideas, principios y realizaciones, papel de la juventud cubana. Como es conocido, estamos sumergidos en una batalla de ideas, una batalla de pensamientos, y como ya Martí nos advertía, había que ganarla a pensamientos. Igualmente, Fidel planteaba, siempre planteó, que la revolución es hija de las ideas y de la cultura. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, en todo este contexto, la claridad de las ideas, de los principios, de los valores que se defienden en nuestra sociedad, para poder enfrentar toda la avalancha direccionista que nos vienen del extranjero, ahora potenciada por el uso de los medios digitales, el uso de internet y otras vías, y que la juventud necesita tener claras todas estas ideas, todos estos principios, teniendo en cuenta que son los protagonistas de la revolución cubana. No solamente son continuadores, sino que son las encargadas de desarrollar y llevar a mejor término todos estos objetivos de un socialismo sostenible y sustentable que estamos abocados en construir. Por lo tanto, les sugerimos que ustedes destaquen ese papel de la juventud cubana a través de ejemplos concretos donde se manifiesten protagonismos de la juventud en esta obra. Si inscribimos al contexto actual, encontrarán muchos ejemplos, los médicos, los estudiantes de medicina que están haciendo pesquisajes, los contingentes de colaboración internacional, en fin. Hay muchos ejemplos concretos que ustedes pueden emplear para destacar el papel de la juventud en el momento actual en la construcción de nuestra sociedad. El otro aspecto a trabajar es el que les muestro, la política exterior de la revolución cubana. La política exterior de la revolución cubana es una política basada en principios, principios que son inalterables. Tal y como planteaba Fidel, los principios no se negocian. Ustedes, auxiliándose del libro Selección de Lecturas de Cultura Política, segunda parte, deberán ejemplificar los principios, todos los principios de nuestra revolución y, a continuación, ejemplificar cómo se manifiestan esos principios. En este sentido, les propongo que observen el siguiente video, que es un resumen de la intervención de Fidel Castro ante la Asamblea General de la ONU en el año 1979, cuando Cuba tenía la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, y en él encontrarán elementos muy palpables de manifestación de esa política exterior cubana. Fidel, 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 fidel pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser miseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. ¡Basta ya de palabras! ¡Basta ya de hablar de un nuevo orden económico! ¡Basta ya de abstracciones! ¡Basta ya de hablar de un nuevo orden económico! ¡Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende! Hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan. no he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. ¡Basta ya! ¡Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares! Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias. Para que ejerciten estos contenidos y se auto-evalúen, les propongo las siguientes actividades que aparecen en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden, estudiantes, la importancia del estudio independiente de planificar bien el tiempo para poder dar cumplimiento a todos estos objetivos, cumplir con todas las orientaciones que se han dado para prevenir cualquier contagio de COVID-19 y seguir esforzándose para triunfar. Que de esta situación se sale y hay que continuar. Les deseo éxitos y hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!